Tenemos a Julio Bárbaro, que es escritor y analista político y siempre con la claridad que lo caracteriza para charlar con nosotros esta mañana. Buen día, Julio, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, gustazo para nosotros tenerlo acá al aire. Y, a ver, la pregunta que yo tengo en estos días hay un montón, pero ahora, hoy, mañana, un día del debate, ¿sirven estos debates como estandados? Yo sostuve, sostengo desde hace un rato, que los anteriores, más o menos, los de vicepresidentes, un horror. ¿Qué pasará mañana? ¿Sirven? Los de vicepresidentes fueron un horror, eso yo coincido plenamente. Daban vergüenza, ¿no? Claro, una señora que no dejaba hablar, o sea, que no entendía lo que era un debate, y un señor que le decía a los moderadores no me deja hablar. O sea, tremendo. Pero, bueno, es triste todo, pero porque lo esencial es el respeto al otro, ¿no? En la democracia y sin ese respeto no hay salida, no hay solución. Yo lo que le digo es, básicamente, creo que el tema es el debate de mi ley con Massa. Yo hoy saqué una nota en Clarín, ¿por qué voto a Massa? Hoy en Clarín saqué una nota, ¿por qué voto a Massa? Y esa nota en Clarín, yo aclaro que yo voté a Patricia y yo voté a Macri, ¿no es? Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, ¿qué difícil es este país? Que uno tiene que andar aclarando a quién votó antes. No, es importante porque no marca ese fanatismo, no, uno tiene que marcar la línea porque es coherente. Yo nunca quise el kirchnerismo, pero lo que le digo es esto, la democracia ha fracasado. Lo que no podemos es elegir para salir del fracaso la demencia. Y nunca imaginé que un ser nefasto propusiera que dejáramos la moneda por el dólar. No lo hace Perú, no lo hace Uruguay, no lo hace Bolivia, no lo hace Chile. Es convertirnos en colonia. Solo eso implica rechazo y desprecio al personaje de Melec. Los dejo porque estoy entrando en otra radio. Gracias. Un abrazo, Julio, un abrazo.